El tejón de la miel, es considerado el animal más valiente del mundo. Hasta el mismísimo Frank de la jungla escapó de él. Y por eso hoy te cuento 10 datos curiosos sobre este animal. El tejón de la miel, también conocido como ratel, es una especie de mamífero carnívoro que se encuentra principalmente en África. Es famoso por ser uno de los animales más valientes y feroces del reino animal. Aunque el tejón de la miel es relativamente pequeño, tiene una mandíbula poderosa y afilados dientes. Esto le permite romper troncos de árboles y excavar en busca de alimento, como las colmenas de abejas de las top tienen su nombre común. A diferencia de otros animales, el tejón de la miel tiene una inmunidad natural a las picaduras de abejas y otras picaduras de insectos. Su gruesa piel y un pelaje denso les brindan protección contra las picaduras más comunes. Una característica sorprendente del tejón de la miel es su olfato extremadamente agudo. Pueden detectar el olor de la comida a largas distancias, incluso cuando están bajo tierra. Esto les ayuda a encontrar carroñas y huevos de tortuga enterrados, que son una parte importante de su dieta. A pesar de su apariencia robusta, los tejones de la miel son excelentes trepadores. Son capaces de subir a árboles altos para buscar comida y refugio, lo que les proporciona una ventaja en la competencia por los recursos con otros depredadores. Los tejones de la miel son animales muy territoriales y defienden agresivamente sus áreas de alimentación y hábitat. Cuando se sienten amenazados, pueden emitir fuertes chillidos y gruñidos, y si es necesario, lucharán con valentía para protegerse. A pesar de su apariencia fuerte y valiente, el tejón de la miel también tiene un lado más cariñoso. Son conocidos por ser muy afectuosos con sus crías y se les ha observado jugando y acicalándose mutuamente en señal de afecto. Aunque su dieta principal es de origen animal, el tejón de la miel también come frutas y pequeños insectos. Esto los convierte en importantes dispersores de semillas, contribuyendo así a la diversidad de plantas en sus hábitats. Los tejones de la miel son animales solitarios. Solo buscan compañía durante la temporada de apareamiento, y una vez que la hembra da luz a las crías, los machos no están involucrados en la crianza. Los tejones de la miel también enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat y la cacia ilegal. La educación y la conservación de sus hábitats son cruciales para garantizar su supervivencia y preservar su papel en los ecosistemas africanos. Y bueno, eso sería todo por el vídeo de hoy, si les gustó por favor suscríbanse y denle like al vídeo. Conmigo hasta aquí, adiós.